Jesús, vengo ante Ti Porque sé que con Tu poder Tú puedes obrar en mí Hoy Señor Jesús Hermanos, es el momento de orar, pedir, clamar, suplicar también Por nuestras enfermedades El Dios de los cristianos es un Dios de poder Es un Dios que salva y que sana Aquí está Jesús Y lo único que puede hacer milagros Tú que estás enfermo, enferma Aquí está Jesús Aquí está el Señor Gracias Jesús Oramos por aquellos que sufren enfermedades físicas, emocionales Oramos por aquellos que ya no quieren seguir Que un día conocieron a Jesús Pero que luego se fueron enfriando Bendito Dios Señor Jesús, vengo Señor Jesús, vengo Vengo ante Ti ¿Para qué? Para alabarte Señor Jesús Señor Jesús Con Tu poder Con Tu poder Puedes Puedes cambiar Sáname Señor Hoy quiero vivir A ver, dilo Dame Tu amor Sin Ti no puedo ser feliz Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Líbrame 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 del mar Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame Tu amor Sin Ti no puedo ser feliz Sáname Señor Sáname Señor Líbrame del mar Toca Toca el corazón Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Señor Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame Tu amor Sin Ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mar Toca 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 el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Señor Sáname Señor Hoy quiero vivir Así es Dame Tu amor Sin Ti no puedo ser feliz